Con la detención de Noé Marín, de 21 años de edad, la Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el homicidio de Manuel Galván López, de 38 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 28 de septiembre en el municipio Ecuandureo, amordazado y amarrado con cinta adhesiva, informó el titular de esta dependencia, Martín Godoy Castro. Con una inversión de 86.3 millones de pesos para programas de prevención a municipios más poblados y con mayor índice delictivo como Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, así como 45 programas estratégicos de nueve dependencias federales, la federación ha logrado disminuir considerablemente los índices delictivos en Michoacán, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, al comparecer ante diputados de la 72ª legislatura. Este martes arrancó en Michoacán la Campalla Nacional de Alfabetización y Abatimiento de Rezago Educativo. Diego Romero Chávez, director de unidades regionales de la Secretaría de Educación, dijo que a nivel nacional un millón de voluntarios atenderán a 7.5 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir o no han concluido su educación básica. Con los procesos de depuración a las instituciones de seguridad pública y la emisión de un decreto para formalizar a los integrantes de las extintas autodefensas en la Fuerza Rural, que hoy tiene presencia en 19 municipios. Así como la creación de la Fuerza Ciudadana, que trabaja sustentada en siete ejes, se ha logrado dar certidumbre a la operatividad policial en el estado de Michoacán, aseguró Carlos Hugo Castellanos Becerra ante el Congreso local. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, nombró a Carlos González Velázquez como nuevo coordinador de la Contraloría y afirmó que esta acción se realiza con el propósito de seguir cumpliendo con el compromiso de dar los resultados en materia de combate a la corrupción y transparencia en rendición de cuentas. Jaime Darío Oseguera dijo que en Michoacán se privilegiará el diálogo con normalistas para evitar tener otro caso como el de Ayotzinapa, pero destacó que las denuncias presentadas contra estudiantes que hayan cometido actos vandálicos seguirán su curso conforme a la ley. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que del 15 de enero al 25 de agosto del presente año se incrementó el 21% el número de internos en penales del Estado y un 62.2% al número de consignados por diversos delitos.